Alfredo Adame no deja de estar en el ojo del huracán, y en esta ocasión arremetió en contra del hijo de Karina, la actriz y cantante venezolana que llegó a México para mostrar su talento al lado de Rocío Banqueix, Dulce y Manuela Torres con la gira Grandiosas. Hace un par de días Alfredo Adame aseguró que el hijo de Karina, Sander, era una aberración, pues comenzó su transformación de mujer a hombre con apenas 13 años de edad. Era evidente que Karina no se iba a quedar de brazos cruzados y durante una conferencia de prensa de Grandiosa, la cantante arremetió en contra de Alfredo Adame, aberraciones que gente ignorante como esa ande diciendo comentarios ignorantes, es una aberración, sobre todo a nivel público, me parece además una expresión no solo de ignorancia, sino de maldad. La cantante dijo que utilizar la palabra aberración es muy, muy fuerte, pues puedes no estar de acuerdo con algo, pero no deberías decir ese tipo de cosas. Lo que más molestó a Karina fue que Alfredo Adame no midiera sus palabras con su hijo de 13 años y además de que lo gritó a los cuatro vientos. Yo lo entiendo, no todo el mundo tiene que entender y aceptar todo, vale decir, opinar, preguntar, pero así, opinar desde el trasero, me parece una falta de respeto y es un niño, al final es la vida de un niño. Por su parte, su compañera y amiga Rocío Banqueyes mostró su apoyo a Karina y envió un contundente mensaje a Alfredo Adame, me sorprenden comentarios tan tontos. Hasta este momento Alfredo Adame no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas lo haga. ¿Qué opinas? Con información de e-consulta e imagen entretenimiento anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.